Un chiquillo que llorando está Quiere ver de nuevo a su mamá Dice el padre que a su lado está No llores más que pronto ella vendrá Mi corazón se destrozó Viendo a mi hijo que llorando me abrazó Un chiquillo que amanece ya Quiero que duermas y no sufras más Pues tu niñez no alcanza a comprender Que ella se fue y nunca más vendrá Mi corazón se destrozó Viendo a mi hijo que llorando me abrazó Viendo a mi hijo que llorando me abrazó Viendo a mi hijo que llorando me abrazó Que ella se fue y nunca más vendrá La, 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 la Viendo a mi hijo que llorando me abrazó